Cada vez que enfrentamos grandes luchas Estas son señales de grandes victorias ¡Es la iluminación! ¡Argonía! ¡Argonía! ¡Con clase! ¡Conquistando! ¡Los corazones peruanos! ¡De la costa sin raíces! Una vueltecita y otra vueltecita Sigue tú bailando, sigue tú gozando Una vueltecita y otra vueltecita Sigue tú bailando, sigue tú gozando Muévete, muévete con armonía Muévete, muévete como yo Muévete, muévete con sabor Muévete, muévete con armonía A mí terminaron Te tiro de corazón ¡No te vayas! Por culpa de tus engaños Por culpa de tus mentiras Mira hemos llegado ¡No digas eso no! Al final de nuestro amor Por favor comprende amor mío Por culpa de tus engaños Por culpa de tus mentiras Mira hemos llegado Al final de nuestro amor Yo que tanto te quise Te amé Pero tú nunca me valoraste Pero tú nunca me valoraste Y son los sentimientos De Roger Tolentino Música El amor que tuve Hoy se ha terminado Música Tantas falsedades Aquí terminaron Música El amor que tuve Hoy se ha terminado Música Tantas falsedades Tantas falsedades Aquí terminaron Música Yo que tanto te quería Yo que tanto te amaba Nunca valoraste Mi cariño sincero Música Yo que tanto te quería Yo que tanto te amaba Nunca valoraste Mi cariño sincero Música Esa es mi levidad Nada se puede hacer Solo queda llorar Mi triste destino Esa es mi levidad Nada se puede hacer Solo queda llorar Mi triste destino No hay mentira No hay mentira Que dure años Porque al final Siempre sale a la luz Música Y así nos vamos A Bolivia Argentina Brasil Chile Y que dice la familia Mendoza del Garejo Música Y la familia Ronda en cámara Siempre por Recual y Ancash Música 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 Con la armonía, en línea Es otra cosa Sacude esa colita, nena